Buenas noches, muy buenas noches, estamos por la calle Tabasco, casi esquina con la Nainari, donde hace unos momentos dos personas fueron privadas de la vida con proyectiles de arma de fuego, están a bordo del vehículo que usted está viendo en la imagen, estamos transmitiendo en vivo para los seguidores de medios Opson, desde aquí, desde la calle Tabasco, Tabasco y Nainari, Tabasco y Nainari, casi con la esquina con la Nainari, están a bordo de un vehículo sedán, que al parecer es un áltima, todo parece indicar que es un áltima, nosotros estamos transmitiendo en vivo para los seguidores de medios Opson, el lugar se encuentra completamente ya resguardado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, ya se encuentra también personal de servicios periciales en el lugar, hace unos momentos ocurrió esta doble ejecución, ya con esta suman, suman seis las ejecuciones, apenas en seis días que han transcurrido en el mes de agosto, se habla de que pudiera tratarse de una pareja, aún no se ha determinado, no se ha determinado, solo se habla de dos personas, dos personas lesionadas, mortalmente fueron privadas de la vida con proyectiles de arma de fuego, aquí les dispararon de carro a carro, algo muy similar a lo que ocurrió allá sobre la avenida Miguel Alemán, entre Morelos y Jackie, hace unos días cuando murieron dos criaturas, aquí estamos transmitiendo en vivo para los seguidores de medios Opson, llevándoles a ustedes las imágenes del lugar donde se cometió esta doble ejecución, ahora aquí por la Tabasco, Tabasco casi esquina con la Nainari, ahí se observa el vehículo, es un vehículo sedán, al parecer podría tratarse de un áltima, son dos personas, no se menciona, se rumora que pudiera tratarse de una pareja, tal y como ocurrió hace unos días allá, por la avenida Miguel Alemán, entre Morelos y Jackie, donde lamentablemente perdieron la vida, dos criaturas y una mujer, nosotros estamos transmitiendo en vivo, para los seguidores de medios Opson, desde aquí, desde lo que es la calle Tabasco, casi esquina con la Nainari, en la zona norte, donde hace unos momentos, inicialmente se escucharon varias detonaciones con arma de fuego, y ya después se estableció que había dos personas, pues que hay dos personas, a bordo de este vehículo, de este vehículo, ya sin vida, como consecuencia de los impactos que hicieron estas personas, nosotros estamos transmitiendo en vivo para los seguidores de medios Opson, aquí el lugar se encuentra completamente resguardado por autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, luego de que ya tomaron, tomaron este, ya se hicieron cargo de la situación, ellos ahí están tratando de realizar, pues, las pesquisas, se están tomando, incluso cerrando todavía aún más el área, acercando el área, con una cinta roja, personal de servicios, personal de servicios periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ahí están colocando una cinta roja, con el objeto de cercar más el área de la escena del crimen, pues, aquí, sobre la calle Tabasco, casi esquina con la Nainari, donde, repetimos hace unos momentos, se reportaron detonaciones con arma de fuego, ya después, arribar al lugar, los elementos policíacos establecieron que, a bordo de este vehículo que usted está viendo, ahí quedaron sin vida dos personas, estamos, pues, transmitiendo en vivo para los seguidores de Medios Opsom, Medios Opsom, llevándoles la información desde el mismo lugar donde se genera la noticia, aquí estamos, pues, informándoles sobre esta nueva ejecución, sobre este nuevo hecho violento, pues, que sacude a la ciudad, esto ocurrió en pleno centro, en lo que es la zona, donde termina la zona centro, inicia la zona norte, aquí en lo que es la calle Tabasco, casi esquina con la Nainari, y es entre, es Tabasco entre Nainari y Morelos, ya prácticamente donde está ya la zona norte, seguimos, pues, transmitiendo en vivo para los seguidores de Medios Opsom, informándoles los pormenores de este nuevo ataque armado que cobra dos vidas más, ya son seis, son seis las víctimas que han muerto en este mes de agosto, en apenas seis días transcurridos, nosotros estamos tratando de conseguir más información, con el objeto de mantenerlos debidamente informados, sobre este nuevo hecho ocurrido hace unos momentos, aquí, sobre la calle Tabasco, Tabasco, casi esquina con la Nainari, Medios Opsom, informándole a detalle los pormenores de este nuevo, esta nueva ejecución, se trata, pues, de dos personas, dos personas que quedaron a bordo de este vehículo, el lugar ya se encuentra acercado por autoridades policiacas y personal de servicios periciales, seguimos, pues, seguimos transmitiendo en vivo para los seguidores de Medios Opsom, sobre este nuevo, esta nueva ejecución que acaba de ocurrir hace unos momentos, bueno, seguimos, pues, enviándole información de lo que acaba de acontecer, ya, pues, ya logramos establecer que efectivamente se trata de una pareja, la que quedó sin vida a bordo de este vehículo, que usted está observando aquí en las imágenes de Medios Opsom, vamos a hacer un acercamiento para que observe el vehículo, pues, ahí donde quedaron los cuerpos sin vida de una pareja que fue abatida, pues, con proyectiles de arma de fuego, pues, ahí está personal de servicios periciales revisando el interior de este vehículo, es un vehículo que, pues, se trata de un vehículo sedán, al parecer, Nissan Altima, vamos a obtener más datos para dárselos a conocer a nuestros seguidores aquí, desde la calle Tabasco, casi esquina con la Nainari, entre Nainari y Morelos, ya, donde termina la zona centro e inicia la zona norte, aquí en la ciudad, pues, este lugar, pues, ya ha sido, a unos metros de aquí, ha sido escenario de muertes, como ocurrió allí a un lado de Taquería, La Zacanta, hace algunos, hace algunas semanas, donde una mujer también fue privada de la vida en ese lugar, a un lado, ahí, sobre la calle Tabasco y Morelos, ahora ocurrió sobre la calle Tabasco, entre Morelos y Nainari, más, casi unos metros de la calle Nainari, pues, se trata, las víctimas, son una pareja, que quedó a bordo de este vehículo, pues, nosotros, nosotros, ¿sí? ¿Tomaste ya? ¿Le salieron? Sí, pero hay que aclararles un poco, ¿Cómo se va a dar el Photoshop en José? Bueno, sí, creo que está bien, está bien para la portada. Sí, está buenísimo eso. Bueno, ok, nosotros seguimos, seguimos transmitiendo, pues, en vivo, para los seguidores de medios Opson, ahí se observa a personal de servicios periciales, mientras que por acá se observa a los elementos de la agencia ministerial, la, a la agencia ministerial de investigación criminal, la Antespey, están, pues, documentándose sobre este nuevo, nuevo domicilio, nuevo hecho de sangre, pues, que sacude a Cajeme, hace unos momentos, apenas ocurrió aquí, aquí, pues, en Ciudad Obregón, en lo que es la zona norte, pues, ya son seis las ejecuciones, que se han cometido en apenas seis días, pues, nosotros seguimos, seguimos, pues, seguimos, eh, eh, enviando imágenes de este hecho ocurrido aquí, hace unos momentos, ahí se observa elementos, eh, colocando los conitos, pues, que indican el lugar donde quedó cada casquillo, son varios, son varios lo que indica que fueron varios las detonaciones, varios los impactos, los balazos que dispararon contra este vehículo, pues. Estamos tratando de establecer, estamos tratando de establecer, pues, si en verdad se trata de un Nissan Altima, es de color café, de color café, color beige, ahí se observan, se observan, pues, los, los conitos, que siguen colocando, personal de servicios periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues. Seguimos, seguimos enviando imágenes de este nuevo hecho de sangre aquí, en Ciudad Obregón, pues, en Ciudad Obregón, ayer, ayer, allá, en las proximidades del poblado de Hornos, aparecieron dos cuerpos encobijados, alrededor de las tres y media de la tarde, a un lado de la entrada del balneario Las Isabeles, ahora, aquí, en la Tabasco, casi esquina con la Niner, y, pues, se produjo, se suscitó, este nuevo ataque armado, que cobra dos vidas más, se trata de una pareja, cuya identidad, hasta el momento, no ha sido, no ha sido, este, identificada, se desconoce sus identidades. Mande. ¿Eh? Sí. Ok. Dale. Seguimos enviando imágenes, desde aquí, desde lo que es, la calle, Tabasco, casi esquina con la Niner, y, pues, enviándole imágenes, sobre este, esta nueva doble ejecución, ocurrida, hace unos momentos, aquí, sobre la calle Tabasco, Tabasco, casi esquina con la Niner, Niner y Morelos, esto ya, en la zona norte, ya, elementos de la PEI, se encuentra también, personal, de las fuerzas, de gendarmería, de la policía militar, también, tomando nota, de este nuevo hecho, pues, ocurrido, hace unos momentos, aquí, en la zona norte, de la ciudad, Medio Sobson, informándoles a ustedes, sobre este nuevo, hecho de sangre, registrado, aquí, en la zona norte, de la ciudad, pues, allá, hacia el lado oriente, hacia el lado oriente, de la calle Tabasco, se encuentra personal, se encuentran, pues, realizando las indagaciones, las investigaciones, sobre este, nuevo, hecho, criminal, ocurrido, aquí, en Cajeme, pues, que inició, con un mes de agosto, muy violento, ya son seis, en las ejecuciones, ocurridas, aquí, en el municipio, de Cajeme, en apenas seis días, transcurridos, seis muertes, pues, sumadas, a catorce, que se registraron, en el mes, de julio, en el mes, de julio, hubo catorce, muertes violentas, y hoy, ya son, ya son seis, en las que llevamos, en apenas seis días, que han transcurrido, en el mes, de agosto, medio, Sobson, informándoles, desde el mismo lugar, donde se genera, la noticia. Seguimos, pues, enviando imágenes, seguimos enviando imágenes, pues, de este doble homicidio, ocurrido aquí, sobre la calle, Nainari, sobre la calle Tabasco, casi esquina con la Nainari, pues, hasta el momento, se desconoce, pues, las, las identidades, de las víctimas, todo parece indicar, que se trata, de una pareja, que está a bordo, de este vehículo, se dan, al parecer, áltima, y a un lado, pues, se ven dispersos, numerosos, conitos, casquillos, que están ahí, en el lugar, pues. Seguimos enviando imágenes, imágenes, de este nuevo, doble homicidio, ocurrido aquí, en el municipio, de Cajeme, pues, aquí, donde ocurrió, este nuevo, nuevo hecho, criminal, pues, que costó, la vida, de dos personas, de, para, al parecer, se trata, de una pareja, nosotros, estamos enviando imágenes, desde el mismo lugar, donde, se genera la noticia, hasta aquí, vamos a cortar, ya la transmisión, el lugar, se encuentra, tal y como se observa, aquí, se encuentra, resguardado, por las autoridades, autoridades, de los tres órdenes, del gobierno, y de la Fiscalía General, de Justicia, del Estado, hasta aquí, la información, de su amigo, y servidor, Martín Alberto Mendoza, su amigo Sammy, informándoles, desde el mismo lugar, donde se genera, la noticia.